Si quieres conseguir los mejores jugadores y los mejores equipos, compra tus monedas en IGEBAUL Enlace en la descripción y descuentazo con el código PUMUFIFA Y para multiplicar tus monedas, futgoles.com, meterle caña y multiplicar vuestras monedas para conseguir todo lo que queráis Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, hoy venimos a hablar del clásico, sí, el partido que se ha jugado hoy Que bueno, lo debe saber todo el mundo, me voy a bajar un poquito Voy a hablar claramente, o sea, esta vez, pues sí, yo soy del Barça, como lo podéis ver Pero mi opinión siempre es bastante objetiva, no puedo poner cualquier chorrada Que sí, que por ejemplo, ayer en el directo de Mario dije que iban a quedar 0-3 Ha dado la casualidad, pero no lo digo en el sentido que lo pienso Lo digo más en cachondeo, más con la ironía y demás Que luego se cumpla, pues bueno, desde que se hacían porras en el cole Ponía 0-3 o 3-0 para el Barça Pero bueno, hoy venimos a hablar del partido La verdad que un partido que, en primera parte, no me ha gustado Me ha parecido un partido Sí y no, a ver, sí, había ataques El Barça estaba bastante a la expectativa Esperando a ver qué pasaba El Madrid entraba muy, por así decirlo, muy a saco Bueno, muy físicamente El Barça era más recatado Más pum, 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 pum Y bueno, bien, bien el partido Hasta que, bueno, pues como todos sabéis Pues ha llegado el gol de Luis Suárez Un buen gol, la verdad Una jugada espectacular de una recuperación de Busquets Balón para Rakitic Y Rakitic, algo inexplicable Pues ha podido pasar por el... Por todo el centro del campo Se se ha paseado Ha hecho una línea recta Desde donde ha pillado el balón Hasta llegar al borde del área Y ha dicho, bueno, aquí elijo O Suárez que lo tenga a la izquierda O Sergi Roberto Digo, ah, se la vamos a dar a Sergi Roberto Y que luego haga la cruzada Que también hay que decir Que el pase de Sergi Roberto Ha sido muy, muy bueno O sea, se nota que Sergi Roberto Su posición normal Es medio centro Porque ha hecho una cruzada así Para dársela a Suárez Buenísima Un buen gol Un muy buen gol Que, bueno, pues le ha dado Muchas alas al Barça Se ponía por delante Y eso hacía que el Madrid Tuviese que jugar más ofensivamente Entonces ya, pues han empezado A preparar los cambios Y van a entrar Asensio Y Gareth Bale ¿Y qué ha pasado en ese tramo De ese transcurso De querer hacer los cambios? Pues una jugada del Barça Que ha chutado ahí Pum, la saca al palo No sé qué Pim, pam Remata Paulinho Que he dicho por Twitter Hoy Paulinho marca gol Y sí ha marcado Lo que pasa es que lo han anulado Y han dado penalti Yo he dicho en broma Que en mi barrio De penalti a gol es gol Porque de pequeños Pues lo decíamos Cuando jugaban en el barrio Básicamente Y bueno, sí Han pitado penalti Han expulsado A Carvajal Creo que de los clásicos Es una de las rojas Que no se puede discutir Para nada Para nada Porque a ver Lo que ha hecho Carvajal A ver Está bien Pero a la vez está muy mal ¿Por qué? Porque básicamente Sí Casi evitas el gol Pero a la vez Has dejado A tu equipo Con uno menos Y van a pitar penalti Igual O sea Te la juegas en el penalti Pero bueno Es más fácil Meter un penalti Que fallarlo Pero bueno Han expulsado A Carvajal Y entonces Ya le han trastocado Los cambios A Zidane Que bueno Pues ha tenido que entrar Nacho Y han entrado Bale y Asensio La verdad que Ha sido un buen asedio Cuando han entrado Bale y Asensio Pero el Barça Ha guardado la compostura Y sobre todo Ter Stegen Ter Stegen Hoy por hoy Para mí El mejor portero Del mundo Creo que no hay discusión Y yo era muy hater De Ter Stegen Muy hater Sobre todo Desde una jugada Que recordaré siempre La Supercopa de España Hizo un despeje Con el pie Y creo que fue Miquel San José Que controló en el centro El campo Chutó y se la marcó Desde ese momento Era muy hater Porque lo veía Súper nervioso Y bueno Lo que a este chaval Le faltaba Era jugar partidos De liga Y continuidad Porque como recordáis Solo jugaba En Copa del Rey Y era titular Claudio Bravo La marcha de Bravo Perdimos un porterazo Para mí Un porterazo Le tenía mucho cariño A Claudio Bravo Pero es que hemos ganado Uno mucho mejor Hoy por hoy Ter Stegen Está a un nivel Excelente Por cierto Keylor Navas Espectacular O sea Espectacular Como ha jugado Keylor Navas Un porterazo Que busca el Madrid Recambios como portero Si Pero ya sabéis Que los equipos grandes Siempre van a estar así El Barça Fichó a Ter Stegen Y a la vez Fichó a Bravo Y bueno Pues al final La verdad Que la jugada Le salió muy bien Al Barça En tema portería Que el Barça Era de los equipos Que hasta que no llegó Valdés Desde Zubizarreta Tuvo muchos problemas Pasaron Busquets El padre Sergio Busquets Estuvo Incluso jugó Angoy Lopetegui Bonano Yo que sé Un montón de porteros Rutges Que fue muy bueno Lo que pasa es que Creo que duró dos años Bueno, bueno Pasaron un montón de porteros Hasta Valdés Luego con Valdés Pues Fichaje de Bravo Y de Ter Stegen Se va Bravo Se queda Ter Stegen Increíble Bueno Porterías Muy bien para los dos Mala suerte ha tenido Keylor Pues que el Barça Ha sido más certero En los tiros No es que haya sido Apabullante En la segunda parte La verdad Que sí El Barça salió Con más convicción Y los primeros 15 minutos Hasta la expulsión De Carvajal Pues sí Ha sido dominio del Barça O sea El Madrid En los primeros 15 minutos De la segunda parte No había chutado Y el Barça sí que había chutado Por lo tanto Estaba dominando En igualdad de condiciones Luego Con la expulsión Lógicamente Pues vas a tener Más superioridad Y se va a notar Así que bueno Luego ha ido transcurriendo El partido Mucho asedio del Madrid Mucho ataque Pero las contras del Barça Eran muy peligrosas Y luego al final Pues un gol de Aleix Vidal Que ha dado el 3-0 Creo que era el minuto 92 O así Y la verdad Que un buen partido Yo he puesto por Twitter Partido de 10 Para el Barça ¿Por qué he puesto Partido de 10? Porque básicamente El Barça Ha sabido aguantar Durante toda una primera parte El asedio del Madrid El juego físico La potencia Que tiene el Madrid Que es lo que mejor Le va al Madrid El Madrid es un equipo Que juega muy bien Pero aprovecha Sus jugadores físicos Es lógico ¿No? Están pues arriba Cristiano Ronaldo Está Benzema Que el Barça físicamente Jugador más físico Que puede tener Es Suárez Todo lo demás Pues Messi es chiquitín Y ni esta Ya no es el que corría antes Y es chiquitín Y demás O sea Tiene un buen centro del campo Pero tampoco es muy físico Porque Rakitic Y Y por ejemplo Por ejemplo Busquets Pues no son tan físicos Luego está por ejemplo Casemiro Que es un tanque Es un pedazo de MCD Que flipas Y es un tanque Y Kovacic Pues También es bastante tanque Problema Yo creo que Básicamente El tema De Kovacic Exclusivamente Para Messi Valverde Esta vez No como en la Supercopa Lo ha sabido Rectificar muy bien Porque Messi Hacía que se mareara Kovacic Iba para acá Iba para allá Se lo llevaba Tal Pum Y en la jugada del gol Pues bueno Él ha cumplido sus órdenes Pero Pero yo creo que Si ves que Rakitic Está corriendo Recto para adelante Solo Gírate Y si no ves a nadie Mételo un tarrascazo Básicamente O sea Táctica La táctica ha sido mala Por parte de Zidane Pero Kovacic Es un profesional Y debería de haber hecho algo más Que bueno No le culpo Porque ha hecho un partidazo Ha anulado Prácticamente a Messi Lo que pasa que luego ya Pues a partir del gol Y de la expulsión y demás La descompostura en el campo Pues era imposible Que lo anulara tanto Y Messi Pues ya sabéis Que hace sus diabluras Los pases y demás Messi Lo bueno que tiene Es que no es un jugador Que solo haga goles Es que los da Y da mucho juego al Barça Y aunque esté cubierto Al jugador O sea Tenga encima a Kovacic Él Tiene mucha facilidad Para buscar huecos y demás Así que Yo creo que ha sido un partido De 10 del Barça Lógicamente El Madrid ha jugado Muy bien Y bueno La expulsión ya lo ha roto Totalmente Y era imposible ya Con un 2-0 en contra Y con un jugador menos Pues ese tema Luego Del que no quiero hablar Es del tema De lo de la hostia De Ramos A Luis Suárez Bueno Pues la ha dado La anzaca amarilla Se acabó Se acaba en el campo No hay que discutir Esas cosas Porque básicamente No se va a conseguir nada No lo consiguen ellos Quejándose en el campo Menos lo vamos a conseguir Nosotros fuera del campo Pedían roja por un lado Una cosa por el otro Suárez también ya sabemos Que hay veces Que busca Busca la trifulca Por ejemplo La jugada que ha tenido Con Casemiro Que se han chocado Y tal Se ha caído Se quejaba por aquí A lo mejor Le había tocado Casemiro Y tal Se ha visto ahí Que se han enrollado Suárez ya sabemos Que busca mucho eso Además es un jugador Pues que hasta que No han ido por delante No ha buscado eso El calienta el partido Y eso le sale bien Muchos jugadores En muchos equipos Se dedican a hacer eso Y Luis Suárez Es especialista Así que bueno Esta es mi valoración Del partido Yo para mí Al Madrid Ha jugado de 8 De 8 Porque Yo creo que Hacer El sistema táctico Para que un jugador Este pendiente De Messi Yo le quito Le resto puntos Al juego del Madrid El Madrid tiene que salir En su campo En liga Teniendo que ganar Tienes que salir Con tu equipo El 11 de gala Y los 11 Que juegan siempre Y que van a dar gol Y van a dar todo No puedes centrar Uno de los 11 jugadores En cubrir a uno del Barça Porque Yo hubiese puesto De titular a Isco Yo me quedo De titular a Isco Pones por detrás Isco O sea Modric Isco Un poquito más avanzado Isco Pones atrás A Casemiro Bale por la derecha Ronaldo por la izquierda Benzema en el centro Y a darle chicha Y cuando se canse Quitas a Benzema Y pones a Asensio Y yo creo que hubiese sido Un juego bastante mejor Creo que el fallo Ha sido ese El sistema táctico Que ha querido utilizar Zidane No lo comparto Pero bueno El Madrid no lo ha hecho mal Incluso anulando a Messi Pues lo ha hecho muy bien El culillo así Cuando en los primeros minutos Ha marcado Ronaldo En fuera de juego Yo pensaba Que iban a perder Pero bueno El Barça ha sabido Sobreponerse Es muy positivo Por cierto Paulinho Espectacular Es un espectáculo de tío Pido disculpas otra vez Las he pedido muchas Porque pensaba Que iba a ser un chasco Es un fichajazo Me sigue pareciendo caro Obviamente Hoy en día Todos los jugadores Son caros Pero El tío Está demostrando Que vale Que vale mucho Y ojalá Este este nivel Pues mínimo Dos añitos más Para que Esos 40 millones Que se pagaron por él Se rentabilicen Y poco más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Quería hacer Una Una opinión Sobre el derbi A mi manera Y como siempre digo Espero que os haya gustado Dejad un pedazo de like Suscribíos Comentad Siempre con buena armonía Y nos vemos En la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!